Para la música urbana, fallece el jarapero Relámpago La Amenaza en Nueva York. El jarapero dominicano, radicado en Estados Unidos, Relámpago La Amenaza, falleció en la ciudad de New York, presuntamente por una sobredosis de droga. La información fue confirmada por el empresario Santiago Matías, mejor conocido como Lofoque, por Yagayay, productor ejecutivo de artistas urbanos. Matías dijo que aunque el joven no estaba en su mejor momento, era dueño de muy buenas canciones, entre las que resaltó Panda y San Valentín, y aclaró que no fue violenta la muerte, que es a la familia que debe dar los pormenores del deceso del joven. A través de las redes sociales, muchos colegas han expresado su pesar por la muerte de Relámpago La Amenaza, entre ellos Doha Montana y el mayor clásico, entre otros. Este joven, quizás el ambiente popular no lo conozca mucho, pero era un joven muy talentoso, escribía muchas canciones para otros artistas, porque hay personas que creen que si tú no te pegas, tú no te beneficias de la música, o sea, tú no eres un artista y es que escribe un compositor. Y él pegó también un tema con el mayor y con Arcángel también, en rap. O sea, que no es lo mismo tú seguir el urbano, que tú sigas, hay gente que son muy fanáticos del rap. O sea, en ese ámbito que era el rap, lo de él, se dio mucho a conocer en Estados Unidos, New York. Y es media marquilladita la canción que difunto. Sí, sí, no, son canciones que no usted puede poner en televisión. Pero después estará bien, vea. Bueno. Si alguien la conoce, que la estará bien. ¿Usted no la conoce? No, no, no. Usted sale aquí en cantadera. Me va a ponerlo ahí. Es una pena porque tanto los muchachos como Capuchino, Tal y Goya, intentaron ayudar a este muchacho, pero ya cuando están sumergidos en las drogas, que Dios libre a uno, libre cualquier persona cercana a uno de esa droga, incluso él estando pegado, pensaban que iba a dejar eso. A veces hace falta un asesoramiento de alguien. Exacto. Que lo oriente cuando existe la fama. Es lo que dice el himno del rap, la fama no es para todo el mundo. Así es. Usted piensa que tiene a Dios agarrado en la mano y cuando viene a ver Dios está más lejos de usted. Claro, es así. Lamentamos las pérdidas. Este programa se une al dolor de la familia de Relámpago. El Relámpago es del coro de Dow Montana. El Relámpago es del coro de New York. El Bron fue de una sobredosis. Sí, de droga. A causa de tu paciente. Entonces, el artista a veces se cede mucho con lo vicio y la droga. ¿Verdad? Ella es lamentable que muchachos jóvenes, como él. O mucho talento. O mucho talento. Hay muchos, recordemos que hay muchos jóvenes del mundo del artista que han perdido la vida por esto. Por la sobredosis. Recordemos a Amy Warehams. ¿Qué acuerdas de M6? Se la conoce. Amy Warehams. Amy. Amy Warehams. Amy Warehams. Tenía... No, no lo dice. No lo dice, bueno. Pero ahora era súper joven. Sí, pero Relámpago pegó esa canción con el mayor. Muy... Moviendo los kilos. Sí. Moviendo los... Ustedes de la ley me paran. No, 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 no. Claro. Claro. Y siempre están pegados para allá en New York. Sí, porque ese otro mundo allá. Hacen su party igual, que no se hubieran pegado a nivel mundial. Es un mercado para la música dominicana. Allá otro mercado. Allá, mira, lo que es Menor Brown, Capuchino, el mismo Dova. Es como el barrio de Nueva York. Ajá. Es un barrio barrio, porque es que ahí están todos los vanos. Sí, entonces allá ellos tienen otro movimiento donde la música se consume mucho, la música de ellos. El rap. Rápido, el trauma, el trauma que todo también, el litosquirino, tal y oye, esos muchachos. Mesías, sí, de tres, sí, que son de allá. Entonces, quizá mucha gente tenga poco conocimiento de aquí, de él como yo, que tenía poco conocimiento, pero ya ellos son estrellas y son íconos de la música allá. Entonces, lamentable la muerte de este joven a destiempo, por la droga y los artistas jóvenes que van subiendo, que cojan de ejemplo esto y que... Claro que no, eso es así. Es muy lamentable. Vámonos a una pausa y retornamos. Tenemos un invitado, un artista, Felipe Pimentel, estará con nosotros en tan solo minutos. Nos va a cantar un chino, va a hablar de lo que es la palabra de Dios, porque también tenemos que nutrirnos, ya que este muchacho va por el camino de viado. Vamos a ayudar a este muchacho, claro, y con una muchacha que también visita la iglesia, debe comportarse. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!